pero que en ocasiones ese tipo de equipos en esas situaciones provocan daños y todo parece indicar que las estrellas quieren llevarse esa victoria esta victoria y de ser así todos los estrellas y leones estarían mañana con 7 victorias 5 derrotas en las primeras 12 fechas de este round robin o serie semifinal disfruta de lo mejor de la pelota invernal donde sea, suscríbete en drsport.com.de y prepárate para disfrutar de los juegos desde cualquier dispositivo móvil donde quiera que estés recuerda, drsport.com.de bueno, un rectazo muy pegado y aquí Valdezpi camina hacia el lanzador pero no tiene que llegar a ese extremo inclusive, bueno es bueno es que se lo lleven claro está lo que menos le conviene al equipo de los toros es que saque a un jugador como Valdezpi así que cálmate y juega para el equipo le dicen ahí sus compañeros el corredor llegó seguro como seguro está tu lugar en Comedica una cooperativa de ahorro y crédito Comedica protegiendo tu futuro bueno, buena la acción aquí el gesto del boot en relación llamando a los jugadores de los toros que ocultan su lugar claro está eso no es para esto verdad son los dos equipos del este y no sé por qué no sé cuál es la razón de que los jugadores de ambos conjuntos hayan salido por qué bueno porque en ningún momento de Spain hizo Vázquez lanzar y después de eso fue a su lugar Valdezpi fue llevado hasta la primera base verdad entonces no hay razón para eso pero es parte de la emoción del juego es parte de estas situaciones que se dan en el béisbol y nada aquí lo que hay es que seguir jugando pelota los toros y las estrellas orientales que son los dos conjuntos que mejor béisbol han estado jugando en los días más recientes ahí vemos el rostro de muchos de estos jugadores que al final se han visto en ligas menores se ven en los entrenamientos se ven en las calles cada vez que tienen partidos entre sí pues van y se saludan esa es la maya del play como dicen ahora claro el que ha jugado pelota sabe que cuando le pasa la pelota por atrás a un bateador es un una clara señal de que fue mandado a dar el pelotazo eso pero hay situaciones en las cuales tú también tienes que y con el marcador que mostrar madurez verdad porque lo que menos le podría convenir a los toros cuando la día con estas oportunidades que tienen es que vayan a expulsar a Valdezpi por ejemplo no te pegó la pelota no entiendo la actitud del Jumbo Díaz de salir del del bullpen a querer que aunque yo no va a ser pleito para sí mismo pero si yo no malinterprete es lo que le hace señal no, no, si vaya, vaya para allá o sea y entiendo que fue porque jugó bastante aquí con el equipo de los toros no sé qué pasó a partir de ahí porque lo que yo vi fue la intención del Jumbo de mandar a los muchachos a los toros no, no fue lo que vi desde aquí repito vamos a ver si hay algún expulsado no, hay una advertencia a ambas cuevas hay una advertencia a ambas cuevas ya fue a hacerle el señalamiento el árbitro del plato Clayton Hamm a Arturo de Freitas hace lo propio ahora con Fernando Tati Jr. cualquier lanzamiento pegado es expulsión automática del lanzador bueno vamos a ver le corresponderá el turno a Hunter Pence bateador de turno presidente la buena suerte se comparte la buena suerte no